Música Muy buenas gente, soy Choy, sean todos bienvenidos a un nuevo video especial para el canal porque llegamos a los Cien millones Son 100 suscriptores 100 suscriptores 100 suscriptores Mami, no te enojes La verdad la estoy celebrando como si fuera un millón y vaya que... Bueno, para ellos se va a ver una fiesta mucho más grande con mucho BFX y sobre todo mucha pica pica Muchas, muchas, muchas gracias chicos Muchas gracias gente Choy La verdad lo estoy cebrando un montón Me alero bastante por haber encajado en mis corazones Sé que es un número solamente de 3 dígitos pero para mí solo significa una palabra Y es... Comienzo Un comienzo al que la verdad me emociona que les esté agradando Y además de dar a conocer lo poco que sé Pues como siempre he dicho, uno hace mucho por lo poco que sabe Y esta vez me tocó enseñar lo poco que sé Y lo estoy dando a conocer en los previos tutoriales que estoy haciendo En los films cortos que la verdad los estoy subiendo a YouTube Ya van a ver más, la verdad estoy trabajando en muchos de ellos No, pueden sacarme esto porque la verdad quiero verles directo los ojos Sé que ustedes me estarán viendo desde su pantalla pero la verdad yo siento que me están viendo muchos Ya he visto fracciones bastante interesantes, comentarios de los cuales siento su aprecio, su agrado, su interacción que están teniendo con el canal La verdad me alegra que esta comunidad siga, siga creciendo Y el cual en un futuro no muy lejano tengamos una comunidad de filmmakers, cineastas, editores, BFX Y bueno, si se da la oportunidad de hacer también un poco de animación 3D y 2D Y darlo a conocer Ese conocimiento usted lo puede dar abajo en los comentarios si les interesaría Que también haga tutoriales acerca de animación 2D y 3D Pues para ir centrándonos un poco y variando en el canal Ya que de esto se trata el mundo del BFX, Visual Effects Y también edición, más que todo, todo lo que uno pueda hacer en su computador Bueno, como estaba diciendo, el sistema de los videos que estoy próximo a subir en los films cortos Tengo muchos para editar y la verdad ya bastantes terminados para empezar a subirlos La verdad no sabía si hacer este video o no por el simple hecho de que hoy desperté enfermo con una fiebre no tan alta Pero ya me sentía muy débil y muy cansado Y no sé si les esté entregando el 100% pero yo trataré de entregarles un máximo de 100, 200, 300% Y a veces estaría un 80% por problemas menores Pero eso no va a quitar mi alegría del día de hoy Celebrar junto a ustedes esta gran meta la verdad El cual yo lo he dominado como 10 fases Y ya cumplimos la primera fase Y las metas llegaron entre mis suscriptores Haré un super video para cuando lleguemos a ese número Compartiendo varios plugins que he desarrollado en el programa Premiere Pro Que estoy utilizando También en After Effects También poder compartir loots de color Presets y algunos más sonidos de efectos Que la verdad harán que sus proyectos sean más profesionales Y justamente de eso se trata este video Pero antes ¡Ponte stop! No quiero nuevamente dejar pasar la oportunidad de agradecerles Quiero mirarlos De agradecerles por la oportunidad que me están dando Por esta confianza que me están brindando De darles like, de verlo, de compartirlo en sus redes sociales Por permitirme estar ahí y enseñar todo esto del mundo, de la edición De los filmmakers Muchas, muchas gracias totales La verdad, me alegra mucho Y espero que sigan comentando e interactuando abajo a mi fanpage Y que sigan dándole like Y así poder lograr que esta comunidad siga creciendo Cada comentario que ustedes dejen acerca de que tutorial realizar La verdad es que los voy a hacer Porque quiero escuchar a mi comunidad Quiero escuchar a la gente que la verdad Quiere y ama aprender esto del mundo de la edición De los efectos especiales de todo Darlo a conocer Y sobre todo, ustedes Ya que ustedes son los que interactúan abajo en los comentarios Dándomelo a conocer La verdad, yo leo cada uno de los comentarios Eh, Jaco, ya como que veo que lo estás haciendo muy largo Por favor, defrenta el grano de efectos Gracias, ok, chao, chao Ok, ok Bien, como todos ustedes hicieron esto posible Se merece mi pack de Soy yo feo eso, ¿no? Mi pack Mi pack Bien, como ustedes hicieron esto posible Se merece mi pack Bien, haremos esto Hashtag Jaco Quiero tu Pack Guión bajo SoundFX El cual para hacerse acreedor de este maravilloso Pack de efectos de sonido Para tus transiciones Para tus videos Como ven a continuación en el ejemplo Solamente tienen que darle like a este video Y compartirlo en tus redes sociales En modo público Con el hashtag Jaco Quiero Tu Pack Guión bajo SoundFX Y también etiquetar a nuestra fanpage El cual estamos como Jaco García BFX Darle like también a la página Y escribirnos el mensaje Comenzando con este hashtag Hashtag Muchas veces he dicho hashtag 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 Jaco Quiero tu Pack Guión bajo SoundFX Y así yo sabré que eres un suscriptor del canal Y así poder compartirte el link directo Para la descarga de este pack de sonidos Mi pack De sonidos Mmm Yeah El pack cuenta con todos esos efectos que pueden apreciar Y así hacer que tus videos Tengan un alto grado de epicidad De profesionalismo En cada detalle Un buen video cuenta muchas emociones El hacerte sentir en cada segundo Lo maravilloso que fue grabar Y realizar este emocionante video De hecho Cada detalle cuenta O como lo dijo un buen sabio La magia está en los detalles Bien chicos Una vez dicho todo esto La verdad Muchas pero muchas 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 gracias Por los 100 suscriptores Gracias Bueno es un 100 Son más de 100 Son tres dígitos que para mi A mi emoción Ya me están Excitando Esperemos llegar pronto a esos cuatro soñados Dígitos Para así poder hacer fiesta Emoción Pero sobre todo Mucha algarrobía Mucha alegría Vas a sentir Mis efectos Salud Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Dejar su buen like Y su buen comentario ahí abajo De que otros tutoriales Efectos Quisiera que realicen En el canal Nuevamente Gracias por todo De hecho Ha sido un placer Estimulante Etimológicamente hablando Claro Estar con ustedes Me despido Hasta la próxima Muy buenas gente Yo ¿Qué me pasó? Corte Ay se apagó